...que ha terminado, así como van a ver, con vivas al rey. ¡Viva el rey! ¡Viva! Y eso no ha sido todo. Cuando terminó el acto, un micrófono abierto ha recogido la reacción del ministro de Justicia, sorprendido por la efusividad de los jueces. Se nos ha dicho el mundo. Se nos ha dicho el mundo. ¡Gracias!